Hola amiguitos y amiguitas, sean todos bienvenidos a nuestro canal Mivis Garden, el jardín de Mivic Hoy empezamos un nuevo viaje Soy Mivic y quiero enseñarte un divertido juego que realicé en PowerPoint Pues comencemos esta aventura, pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ningún detalle de todo lo que publicaremos aquí en Mivis Garden 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 Mivis Garden